Hola a todos, bueno ahora les traigo este videito, espero que les guste y si quieren ver como agarra este look, sigan viendo y los quiero mucho. Como siempre quieren aplicar una base en los ojos y de ahí vamos a aplicar una sombra y esta sombra se llama Bitten y es de Makeup Geek. Y lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo y en esta parte van a mirar que lo aplico varias veces porque cuando lo difumino siento que pierdo un poquito el color, pero como lo quiero bien fuerte lo sigo aplicando más y lo difumino al mismo tiempo. De ahí voy con otra sombra y esta es de MAC y se llama Brown Script y me encanta este color y lo voy a aplicar en la misma parte solamente que un poquito más cerquitas del párpado móvil y lo voy a difuminar hacia arriba donde aplique Bitten. De ahí voy con otra sombra de Makeup Geek y esa se llama Simply Marlina y ese lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y lo voy a hacer en Patty Motions para que no me vaya a caer nada en los cachetes o en la cara para que vaya a arruinar todo lo demás que ya había aplicado. De ahí voy a ir con otro color y este es de MAC se llama Red Brick y ese lo voy a aplicar arribita donde aplique Brown Script y aplique Bitten. Nomás para difuminarlo y que le dé una poquita de definición en los ojos. De ahí voy a ir con otro color y este se llama Vanilla Bean y este es de Makeup Geek. Y ese color lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja para que lo ilumine un poquito. De ahí voy a ir con otro color que es de Makeup Geek y este se llama Shema Shema y este color lo vamos a aplicar en la parte interior del ojo solamente para que le dé un poquito más de iluminación. De ahí voy a ir con otra sombra y esta se llama Corrupt y es de Makeup Geek y este es el negro más fuerte que he visto y este lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo. Ya había aplicado mi delineador de líquido pero como no soy perfecta no lo grabé pero bueno vamos a aplicar eso en la cuenca del ojo y lo vamos a difuminar hacia arriba. De ahí vamos a ir con unas pestañas que son 747 medianas y no tengo el nombre no sé cuál de dónde son esas pero bueno vamos a aplicar esas las corto yo como siempre ya sé que estas necesito por qué lado tengo que cortar y cuánto y de ahí le pongo el eyelash glue que compré de MAC. Ese lo puedes conseguir se me hace que en cualquier lugar donde venden cosas de maquillaje y eso. Y le hago así a las pestañas para que se hagan el shape del ojo. De ahí las voy a aplicar y asegurar que estén bien pegaditas. De ahí voy a ir con este lápiz que es de Kelly Baker y eso es para la ceja pero lo uso como un iluminador para la línea del agua de los ojos. De ahí voy a aplicar mi mascara y esta es de Too Faced y se llama Better Than Sex Mascara. Este mascara es uno de mis favoritos. Me encanta este mascara. Trato de no usarlo casi porque no quiero que se me vaya a acabar. Pero bueno, de ahí vamos a aplicar este BB Plus de Gerard Cosmetics y ese es un, bueno se supone que es para toda la cara pero yo no me lo pondría abajo de mi maquillaje sino que lo quería para usarlo de iluminador en los cachetes donde solamente el sol tocaría mi cara. De ahí para mis labios usé este BB Plus de Whitening Lining que se llama Nude Lip, es un Nude Lip Plus en color nude. Y apliqué un poquito de eso en los labios y de ahí apliqué este de NYX y no sé si ese es el número o el color o cualquier cosa porque no le mire el nombre. Y ese es el que apliqué en los labios. Traté de usar, ponerme ese color porque lo quería lo más natural que podía. Pero bueno, gracias a todos por mirar mi canal. Los quiero mucho y ese es el look. Espero que les haya gustado. Se me cuidan y hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye. Bye.